Hoy vamos a aprender a jugar a la BING. Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Javier Siliento y esto es Partida de Locos. A la BING es un juego de 2 a 4 jugadores, son una acción de 15 minutos a partir de los 5 años. Y fue editado por La Regadera en 2024. El objetivo del juego es ser el primero en encontrar 3 reliquias que están debajo de las baldosas del antiguo palacio. Antes de comenzar, cada jugador elige que reliquia quiere buscar, la llave, la moneda, la botella o la gema. Y de esas va a tener que encontrar 3. Vamos a mezclar todas las baldosas y vamos a generar un tablero de 4x4. Vamos a colocar los exploradores por fuera del tablero, en cualquier posición. Y vamos a revisar qué colores tienen en la base, verde, amarillo, rojo y azul. Se van a elegir las fichas de poder de genio, para esto vamos a mezclar las 8 fichas. Vamos a separar una sin verla y las otras se van a pasar del primero al último jugador. Cada uno va a elegir una de estas en secreto, van a tener poderes que ya vamos a ver. La ronda va a comenzar con el jugador de menor edad y en su turno lo que hace es tirar ambos dados. Uno tiene números del 1 al 4 y el otro tiene distintos colores y unos tréboles. Según lo que digan los dados, elegimos el explorador que lleva el color en esa base, el amarillo. Ahora no me acuerdo cuál era cuál. El amarillo que lo mostramos para constatar que es correctamente ese. Y si el jugador erra el color del explorador, pierde el turno. Si el dado nos dice que sale el trébol, se puede elegir cualquier explorador de cualquier color para moverse. Y según el dado numérico, en este caso 3, es la cantidad de losetas que se pueden mover horizontal o verticalmente el explorador. Los movimientos no pueden ser en diagonal, o sea que vamos a poder movernos 1, 2 y 3. Y si el jugador cae en una baldosa de la religia que eligió, digamos que era la llave, la deja en el tablero boca arriba y coloca al explorador sobre ella. Si no encuentra el objeto que buscaba, deja la baldosa boca abajo y coloca al explorador sobre ella. Digamos que a nosotros no nos tocaba la llave, lo dejamos en esa posición. El primer jugador en dar vuelta las 3 baldosas con su reliquia, en este caso la llave, va a ser el ganador. En su turno cada jugador va a poder elegir hacer uso de su poder de genio. Solo va a poder usarlo una vez en toda la partida. Explica lo que se puede hacer. En este caso podemos mirar debajo de una baldosa del tablero, una cualquiera. Digamos que elegimos mirar abajo de esta, entonces sabemos que ahí hay una botella y la vamos a poner en su posición. En este caso vamos a sumarle o restarle 1 al valor que haya salido en el dado. Por este lado vamos a cambiar el color que salió en el dado. Directamente elegimos que queremos que haya salido. Y finalmente podemos realizar un movimiento en diagonal. O sea, teníamos 3, habíamos arrancado acá, podríamos haber hecho 1, 2 y 3 para poder llegar a esa loseta. Y así de simple entonces es jugar a la VIN. Comenten abajo qué les parece este juego. Si ya lo han jugado, le agradecemos a la gente de la regadera por habernos mandado esta copia del juego. Suscríbanse al canal de Partida de Locos, denle like al video, toquen la campana de notificaciones y compartan en sus redes sociales. Esto es a la VIN, mi nombre es Javier Siliente y esto es Partida de Locos.